La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, acompañada del concejal de obras Blas Raimundo, ha inaugurado este miércoles la seda peatonal creada entre la calle Rodrigo Alemán y la calle Francisco Paniagua. Una obra correspondiente a la segunda tanda del Plan E 2010, que fue adjudicada a la empresa Exman SL a finales de junio de 2010 por un importe cercano a los 116.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto ha supuesto la creación de tres puestos de trabajo. Esta zona verde, como tantas que se han encontrado sin urbanizar, ha dicho la alcaldesa, era una demanda de muchos años que sin duda va a facilitar la conexión de la ciudad y sobre todo enlaza el barrio del Pilar a la zona de la ciudad deportiva dando confluencia al mismo tiempo con la avenida de Extremadura. La nueva senda peatonal delimita al sur con la calle Rodrigo Alemán y al norte con la calle Francisco Paniagua, entre el Instituto Ponce de León y el Centro de Atención a Minusválidos Síticos. Con esta obra, un total de los 16 de los 20 proyectos que se ejecutan con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local Plan E de 2010 han finalizado.